... Buenas noches y bienvenidos. La concejala de Educación, Elena Galán, ha anunciado esta mañana la apertura de los plazos de matriculación para la UNED, cuya solicitud se puede tramitar desde el aula telemática de la UNED en el edificio Boide. La Asociación de Amigos del Bonsai ha firmado esta mañana la prórroga de su convenio de colaboración con el Ayuntamiento en la Casa de la Cultura, con la presencia de su presidente Miguel Ángel González y la concejala del área Elena Galán. Y esta mañana ha sido presentado el barco Teatro del Sojo Caixabán, patrocinado por el Puerto Deportivo de Benalmádena, que participará en la 38 edición de la Copa del Rey de Vela. La UNED vuelve a abrir el plazo de matriculación con 29 titulaciones y 76 másters universitarios, así como cursos de verano o formación permanente, que no requieren de nota de corte. La concejala de Educación Elena Galán ha informado esta mañana que desde hoy hasta el próximo 23 de octubre permanecerá abierto el plazo para realizar la matrícula en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, más conocida como UNED. Para aquellas personas que quieran seguir realizando estudios universitarios a través de la Universidad a distancia, en Benalmádena tenemos esa oportunidad y hoy precisamente se abre el plazo de matrícula para poder inscribirse en grado, en másteres y en los cursos de acceso para mayores de 25 a 45 años en la Universidad a distancia de Málaga para este próximo curso 2019-2020. El plazo va a estar abierto hasta el 23 de octubre y todo esto se va a poder tramitar a través del aula telemática en el Centro de Formación Permanente, conocido como BOIDE, en el Paseo del Generalife. La UNED concede becas, ayudas al estudio y descuentos para personas en distintas situaciones desfavorables o de necesidad. Además, ahora se pueden seguir las clases de su sede en Málaga en directo, facilitando compatibilizar los estudios con la vida diaria. Su coordinadora en Benalmádena, Sofía Pastor, ha ofrecido más detalles sobre las facilidades que nos ofrece. La UNED ofrece muchísimas posibilidades a personas que tal vez no tengan tantos recursos. Ofrece becas, ayuda al estudio, ofrece también descuentos importantes a personas con discapacidad, familia numerosa, víctimas del terrorismo. La primera matrícula para los alumnos discapacitados es gratuita y también desde el año pasado contamos con un sistema de bonificaciones de forma que todo lo que se aprueba en primera matrícula se bonifica para el curso siguiente en un 99%. También es muy importante lo accesible que es esta universidad, puesto que solo hay que matricularse de una asignatura, no te exigen un mínimo de matrícula más amplia. Como novedades en cuanto a titulaciones para este curso, tenemos el grado en Ingeniería de la Energía, una carrera nueva adaptada a los nuevos yacimientos de empleo que comienzan a preocuparse por el medioambiente, el uso sostenible de la energía y demás. Y en Benalmádena ofrecemos por primer año el grado en Criminología, una carrera muy demandada en nuestro municipio y que en Málaga, en la Universidad de Málaga, pues tiene una nota de corte muy alta. Por último, para el curso que viene ofrecemos dos novedades importantes, que es la implantación de UNED Senior, se ofrece desde el Centro Asociado de Málaga y nosotros en Benalmádena nos conectaremos en directo. Es una oferta formativa que incluye temas de actualidad para personas de más de 55 años. Y también, como novedad, tenemos el curso de acceso para mayores de 25 o 45 años en horario de mañana. La UNED es la mayor universidad de España, con más de 250.000 estudiantes que cursan sus titulaciones oficiales, ya sean grados, másteres universitarios, programas de doctorado, cursos de idiomas de verano o de formación permanente. Los interesados pueden dirigirse al aula telemática de la UNED en Benalmádena, donde podrán obtener la información que precisen y tramitar la solicitud. La Asociación Amigos del Bonsai cumple 30 años y qué mejor manera de celebrarlo que con la firma de la prórroga del convenio de colaboración que tienen con la Delegación de Cultura, una prueba de la gran labor que están desarrollando. La concejala de Cultura, Elena Galán, y el presidente de la Asociación Amigos del Bonsai, Miguel Ángel González, han firmado esta mañana la prórroga del convenio de colaboración que tiene la Asociación con la Delegación de Cultura. La Edil del Área ha destacado la importancia de estos convenios para las asociaciones, ya que les facilita el desarrollo de su labor. Hoy firmamos una prórroga del convenio que tenemos con la Asociación del Bonsai. La verdad es que, como con otras asociaciones también de carácter cultural, para nosotros es una satisfacción el poder firmar con ellos esta prórroga del convenio, que fundamentalmente lo que hace es permitir a asociaciones como el Bonsai llevar a cabo una serie de actividades anuales en nuestro municipio relacionadas con, en este caso, con el Bonsai, y que de otra manera probablemente difícilmente serían posibles. Así que mostrar nuestra satisfacción con esta firma que hemos llevado a cabo con el presidente de la Asociación del Bonsai y decir que mantenemos y seguiremos manteniendo estos convenios, puesto que les permiten a las asociaciones culturales de Benalmádenas tener una finalidad y, sobre todo, seguir existiendo y tener actividad. La asociación comenzó en 1988. Un reducido grupo de aficionados al Bonsai la formó en Arroyo de la Miel y no ha parado de crecer desde entonces. Desde el principio se celebra una exposición anual y en los últimos años la asociación ha trascendido sus fronteras para llegar a distintos municipios de la provincia, donde también se realizan muestras y se imparten cursos a través de las concejalías de cultura de cada comunidad. Su presidente, Miguel Ángel González, se ha mostrado muy agradecido con el ayuntamiento y ha invitado a todos a celebrar el 30 aniversario de la asociación, apuntándose al curso anual o acercándose a la segunda edición de Benalole, a exhibición de bonsais de olivo y acebuche. Desde la asociación Amigos del Bonsai de Benalmádenas agradecer en primer lugar al ayuntamiento y al área de cultura, Elena, sobre todo, que siempre está ahí. Y bueno, este convenio lo que nos facilita, como ha dicho, hacer todos los años actos culturales, este año es nuestro 30 aniversario y lo que vamos a hacer, aparte de hacer el curso anual que todos los años hacemos, que por cierto tiene mucho éxito y viene mucha gente, pues va a hacer el segundo Benalolea, que es una exposición solo dedicada a exponer bonsais de olivo y de acebuche. Y van a venir, pues, muchas clubes y asociaciones de toda Andalucía y, bueno, eso será en noviembre y algunas actividades más. Agradecer de nuevo al ayuntamiento que siempre está ahí y, bueno, ya os iremos dando todas las noticias. La sede de la asociación se encuentra situada en el edificio Beide de Benalmádena y consta principalmente de dos áreas, una destinada a impartir clases prácticas y teóricas, así como conferencias y una amplia terraza donde se puede visualizar la exposición permanente, que se puede visitar dentro del horario de apertura de la asociación. Esta mañana ha sido presentada la embarcación patrocinada por el Puerto Deportivo de Benalmádena y capitaneada por Javier Banderas, que participará en la 38 edición de la Copa del Rey de Vela en Aguas Mallorquinas. Manuel Jiménez, gerente del Puerto Deportivo, ha deseado suerte a la tripulación que busca su tercera victoria consecutiva. Esta mañana ha sido presentada en el Muelle 1 de Málaga la embarcación que bajo el patrocinio del Puerto Deportivo de Benalmádena y Sojo Teatro participará en la 38 edición de la Copa del Rey de Vela. Javier Banderas estará al frente de una tripulación que lleva ya cosechadas múltiples victorias, siendo vencedores en su categoría los dos últimos años y que bajo la dirección deportiva de Piti y Estebanez lucharán por revalidar el título en Aguas Mallorquinas. La Copa del Rey siempre ha sido una de las competiciones más importantes y de las que nos sacamos del calendario. Es una regata que tiene mucho prestigio, es de las más importantes del Mediterráneo por el número de países que participan, el número de embarcaciones y para nosotros ya digo que es una de las regatas y de la apuesta importante y que este año vamos a intentar revalidar el título. Desde el año 2009, gracias aquí a nuestro director deportivo que la verdad es que últimamente está acertando bastante, bueno, últimamente ya son bastantes años, pues no nos bajamos del podio, tenemos varios subcampeonatos, tenemos tercer puesto y bueno, hemos conseguido ganarla en cuatro ocasiones y una de ellas que fue hace dos años, ganamos también el absoluto porque fuimos el barco de toda la flota, además de 135 barcos, que ganó más parcial y no que ganó más manga. Sojo Teatro se embarca en esta aventura de la mano de Javier Banderas auspiciando la embarcación que lucirá el logotipo en la vela y en el casco. Aurora Rosales, directora ejecutiva, mostraba su alegría por poder participar de esta manera en un evento tan prestigioso como es este campeonato. Se hace una ilusión y yo creo que además le aporta incluso también al proyecto esa parte especial que tiene, que no es solo un teatro, pero es mucho más, es la implicación dentro de la ciudad de Málaga, de las cosas que pasan en Málaga. Para el Teatro del Sojo es un orgullo enorme que lleven la vela con el Teatro del Sojo. Por su parte, Manuel Jiménez, gerente del Puerto Deportivo de Benalmádena, mostraba su satisfacción y orgullo de participar un año más en el patrocinio de esta embarcación, por lo que han supuesto de proyección para la Marina las dos victorias anteriores y les desea la mejor de las suertes en esta edición. Un año más apoyando desde el puerto a la embarcación de Javi Bandera, que tan buenos resultados nos ha estado dando estos últimos años. Recordemos que lleva dos años consecutivos, en dos ediciones consecutivas, pues consiguiendo el primer puesto en la Copa de Su Majestad, el Rey de Vela, que no estaría fácil. Entonces nosotros del puerto, pues muy contentos de poder participar y colaborar un año más poniendo nuestro granito de arena en este patrocinio que como digo, tan buen resultado nos está dando porque hay que recordar esa imagen del año pasado de la victoria de este barco que estaba atracado a popa en el puerto, ellos celebrándolo y en esa popa venía el nombre de puerto deportivo de una armadera que salió en multitud de medios. A nosotros nos proporciona un gran retorno por el hecho de que estamos promocionándonos en un foro náutico especializado como es este de la Copa del Rey de Vela. Desearle a la tripulación la mayor de la suerte y como he dicho antes, pues esperemos que dentro de poco estemos celebrando un triunfo más en nuestras instalaciones del puerto y que podamos recibir a los campeones aquí en Benalmádena. Una veintena de espeteros pugnarán por convertirse en el mejor de la Costa del Sol en el quinto concurso Ciudad de Torremolinos. El chef con estrella Michelin, Diego Gallegos, liderará el jurado del concurso que se celebrará en la playa de Costa Lago el próximo 3 de agosto. Una veintena de espeteros procedentes de chiringuitos y restaurantes de la provincia de Málaga lucharán por convertirse en el mejor de la Costa del Sol en la quinta edición del concurso de espetos de la Costa del Sol Ciudad de Torremolinos organizado por el Círculo de Empresarios de Torremolinos y que tendrá lugar el próximo sábado 3 de agosto en la playa torremolinense de Costa Lago. Esta iniciativa pretende reconocer por un lado la labor de los espeteros y por otro poner en valor y potenciar la forma de elaborar pescados y multitud de especies del litoral malagueño. La dinámica del concurso será similar a la de los otros años. Así, los participantes cocinarán dos espetos, uno de sardinas y otro de una pieza de pescado a elegir. Los elementos que se tendrán en cuenta a la hora de puntuar serán principalmente la homogeneidad en la cocción, el punto de sal o la presentación del espeto de sardinas y de la pieza de pescado, entre otros aspectos. En esta ocasión nuevamente se mantendrá una categoría de aficionados con el objetivo de seguir manteniendo viva esta tradicional forma de cocinar entre las nuevas generaciones. Este año se ha configurado un jurado especial que estará liderado por el chef Diego Gallegos del restaurante Sollo, poseedor de una estrella Michelin, así como un elenco de distintas personalidades del ámbito gastronómico y turístico, como el crítico gastronómico Enrique Belver, el presidente de la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol, Luis Callejón, o el presidente de la Asociación Cartamala Citana, Antonio Carrillo, entre otros. En la mancomunidad de la Costa del Sol Occidental, los partidos trabajan en un acuerdo para conseguir la gobernabilidad de cara a realizar las esperadas reformas de los estatutos que garanticen la proporcionalidad en la representación. Todos los partidos con representación en la mancomunidad de municipios de la Costa del Sol Occidental trabajan para alcanzar un acuerdo de gobierno de cara a la próxima legislatura, con el objetivo de no frenar el desarrollo que viene experimentando la comarca tras el trabajo y el esfuerzo realizado durante los últimos años. De este modo, han informado que todas las formaciones con representación en la mancomunidad avanzan en un acuerdo de gobernabilidad con la finalidad de lograr, entre todos, un gobierno de consenso que garantice el presente y el futuro de la institución. En este sentido, han puesto en valor la predisposición de todos los grupos para alcanzar un gobierno de concentración que, dentro de un ejercicio de responsabilidad, favorezca al conjunto de la comarca y, por ende, de toda la provincia de Málaga. Además, han señalado la reforma de los estatutos como uno de los objetivos más importantes, cometido que será más fácil de realizar desde un gobierno de concentración que garantice igualmente la estabilidad y que la acción política se centre en seguir haciendo avanzar la Costa del Sol. Al respecto, han señalado la necesidad de garantizar la proporcionalidad en la representación dentro de la institución comarcal, atendiendo a la idiosincracia de cada municipio. Han subrayado la situación saneada que presenta actualmente la institución en materia económica y laboral, incidiendo en que este escenario de diálogo y consenso es el único que puede garantizar el buen funcionamiento de la entidad mancomunada. También destacan la importancia de impulsar el desarrollo de la zona como una comarca fundamental para el avance del conjunto de la provincia y de la comunidad autónoma, favoreciendo el interés general de los malagueños. Es el momento de repasar los titulares del día. Abierto el plazo de matrícula para la UNED. Prorrogado el convenio de colaboración con la Asociación Amigos del Bonsai. La marca Puerto Deportivo de Benalmádena en aguas mallorquinas. Cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas, temperaturas sin cambios y vientos flojos variables en régimen de brisas. La temperatura máxima prevista es de 31 grados y la mínima de 23. Esto ha sido todo por hoy. Nosotros regresamos de nuevo mañana a partir de las 9 y media. Para seguir la actualidad visiten nuestros perfiles de Facebook y Twitter. Que pasen buena noche.